¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos algo se cuece con Sebastián Fettel en Maranello porque está a colación la renovación del piloto alemán y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, Sebastián Fettel como sabemos llegó a Ferrari en el año 2015 la forma de cerrar un problema que se había ocasionado y el que todas las partes salían beneficiadas Fettel no estaba pasando un buen año en Red Bull donde se vio incluso superado por el recién llegado al equipo me refiero al australiano Daniel Richardo tal y como aseguró el director del equipo Red Bull, Kristen Horner Ferrari hizo una oferta que no se podría rechazar refiriéndose al maro económico y Ferrari tenía que ilusionar a su afición tras no ser capaz de retener al que los tifos y señalaban como el mejor piloto de la parrilla, me refiero al español Fernando Alonso bueno, es el único capaz de sustituir a Alonso bueno, nadie más allá del personal de Red Bull habló entonces de dinero, de algo diferente que no fuera la necesidad de luchar por el título mundial todos estaban muy satisfechos en la maniobra que incluso la Fórmula 1 parecía salir ganando Hamilton y Mercedes contra Fettel y Ferrari la nueva Fórmula 1 ya estaba aquí bueno, seis temporadas después si bien la actual todavía no ha podido comenzar pero se intruye por donde van a ir los tiros la situación es muy diferente Sebastián Fettel ha podido luchar por victorias incluso ha atesorado el título, el liderato, el campeonato en fases iniciales del mismo pero nunca ha llegado a disputar un campeonato del mundo lo que sigue siendo la asignatura pendiente con Ferrari que se ve forzada a mirar a las temporadas 2007 y 2008 como su último grandes triunfos como sabemos Sebastián Fettel dominó a Kimi Reikkonen tal y como lo había hecho antes Fernando Alonso su liderato contra la escudería era incuestionable sin embargo todo ha cambiado con la irrupción del monegasco Charles Leclerc el corredor de Mónaco llegaba para sustituir la figura del finlandés Kimi Reikkonen como escudero de Fettel aprendiendo lo necesario para ser uno de los pilotos futuros de la siempre exigente estructura roja bueno sin embargo hicieron falta muy pocas pruebas para evidenciarse que la idea de Leclerc era bastante diferente bueno Leclerc no tardó en subirse a la parva de Sebastián Fettel cuestionándose el escalafón que se había establecido más allá si era correcto o no era correcto lo verdaderamente innegable es que Leclerc pudo hacerlo ya no se veía a Charles como un sustituto del finlandés Reikkonen sino una amenaza hacia el corredor alemán la misma que supuso en 2014 Daniel Richardo y que acabó con el cambio de equipo del piloto bueno ¿quién es el primer piloto? bueno Fettel completó en 2019 su peor temporada desde que llegó a Ferrari en la clasificación general se refiere su único triunfo en el Gran Premio Singapur estuvo altamente cuestionado porque la victoria parecía corresponderle a Charles Leclerc y los toques y maniobras que parecían en detrimento de la imagen de Ferrari se hicieron frecuentes llegando a su máximo imponente en Brasil con un contacto totalmente innecesario entre ambos que dejó a los dos automóviles fuera de la competencia y en mitad de todo este clima la renovación de Sebastián Fettel rodeado de un mar de dudas bueno ¿quiere seguir el alemán? ¿debe renovarlo la escudería Ferrari? ¿es el piloto que el equipo va a necesitar? ¿sabrá obedecer las órdenes de equipo? bueno, hora de renovar bueno, de las negociaciones de los pilotos con los equipos poco y nada se sabe nunca solo hay dos formas de conocer la información cuando es la parte del piloto quien filtra datos tratando de conseguir algo o cuando es la parte del equipo quien lo hace y tratando también de lograr algo y precisamente si algo es conocida la estructura política de la italiana Ferrari es por utilizar la prensa a su antojo para lanzar su mensaje sea cual sea el momento y bueno y no es casualidad que en mitad de un periodo que forzosamente no hay Fórmula 1 donde las fábricas están clausuradas si la situación económica está apretando llegue en canto de sirena desde la prensa italiana sobre que Sebastián Fettel ha rechazado la primera oferta de renovación sin lugar a duda algo que se cuece en Ferrari motivo por el que se ha lanzado este globo sonda y bueno de la reacción de los tifosi y la opinión es revacada sobre la continuidad o no del corredor alemán se van a salir los próximos movimientos de los italianos con domicilio de Maranello de momento hay que evidenciarlo hay que hay que evidenciar una cosa no están seguros sobre la continuidad de Sebastián Fettel y menos a Precio Estrella una historia que parece tan lejos de dar su último capítulo bueno veamos qué es lo que pasa no sé yo tampoco creo que Sebastián Fettel continúe la Fórmula 1 en Ferrari bueno con esto me despido adiós que me fuera chau